...después del receso decretado, por lo que le solicito a la Secretaría que se sirva, sea tan amable de dedicar la existencia de cuarón legal. Enseguida, consejero presidente, en mi carácter de secretario de este órgano colegiado, procedo a pasar lista de asistencia. Maestro Gustavo Miguel Mejero Nájera, consejero presidente. Consejeras y consejeros electorales. Maestro Gerardo García Marroquín. De la voz, maestro Filiberto Chávez Méndez, presente. Licenciada Rita Bel López Vences. Maestra Nora Hilda Gordiales Sánchez. Presente. Maestra Elizabeth Bautista Velasco. Presente. Licenciado Uriel Pérez García. Presente. Representante de los partidos políticos. Licenciado Barúg Efraín Alavés Mendoza. Presente. Licenciado Mario Raimundo Patiño Rojas. Presente. Representante del PRD. Señor consejero presidente, esta secretaría se permite declarar la existencia de cuarón legal. Muchas gracias, señor consejero. Habiéndose declarado la existencia de cuarón legal para reanudar la sesión, le solicito a la secretaría que sea tan amable que se sirva a rendir el informe que presenta la secretaría ejecutiva. Señor consejero, por favor. En seguida, señor consejero presidente, tercer informe que rinde la secretaría ejecutiva respecto al seguimiento de las actividades realizadas por el Consejo Municipal Electoral de Santa María Shadani en el proceso electoral extraordinario 2017. Consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, ciudadanía oaxaqueña, esta secretaría informa que en este momento continúa el recuento total de los votos de las casillas instaladas en la elección extraordinaria de concejales del municipio de Santa María Shadani. Durante el recuento no se ha registrado incidente alguno, el mismo se lleva a cabo en presencia de los representantes de los siguientes partidos políticos, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Morena, Verde Ecologista de México, Renovación Social y Partido del Trabajo. En estos momentos, el Consejo Municipal Electoral realiza el cómputo del séptimo paquete electoral de un total de 10, habiéndose realizado el cómputo de las siguientes casillas. 1929 básica, 1929 contiguo a 1, 1930 contiguo a 1, 1930 contiguo a 2, 1931 básica. Es importante destacar que los resultados del cómputo efectuado hasta estos momentos no representan cambios respecto de los resultados registrados en las actas del día de la jornada electoral. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, señor consejero. Señoras y señores, ¿está a su consideración el informe que rinde la Secretaría Ejecutiva? No habiendo quien haga uso de la voz, se decreta nuevamente un receso para continuar esta sesión permanente de seguimiento al cómputo municipal de Santa María Shadani y reanudar a las 21 horas. Gracias.